Ustedes tienen dentro de la teoría de la unidad número 4, la unidad 4, ustedes van a tener la teoría que se llama propiedades mecánicas y ensayo de tracción, ensayo de tracción. Eso lo tiene en un apunte. Después, creo que está el resto del apunte, no sé si la forma consecutiva, pero lo habíamos puesto, habíamos visto todo el imaginado de todo el apunte, lo habíamos hecho en forma consecutiva, no van a tener un problema. Esto puede estar en un solo apunte y después venir el otro, que es ensayo de convicción, ensayo de choque o impacto, ensayo de fatiga, ensayo de tensa, bueno, etc. Flexión, plegado, en toda la unidad, si lo pueden empezar. En la primera parte, donde dice propiedades mecánicas, les pido por favor que presten mucha atención, ¿está bien?, hay conceptos nuevos que tenemos que ver cómo los vamos a trabajar, a quienes están condiciones de recibirnos y otras que a veces no tienen la base para entenderlos. Yo voy a tratar de explicar los puntos más importantes, por razones de tiempo, pero les voy a pedir que lean ustedes todo el apunte y vayan estudiando, pero yo solamente voy a marcar algunos puntos importantes. No tengo tiempo de explicar toda la unidad, por lo menos este año, con la cantidad de estudiados que es más difícil. A mí me interesa que ustedes, a partir de acá, que hubo una continuidad en los temas tanto de la teoría como de la práctica, mucho mejor que en otros años. Lo destaco porque a veces a mí me cuesta dejar de dar un tema para dar lugar a la práctica y en este caso lo hemos respetado bien. Para ustedes, las tres primeras unidades tecnológicas, pero ahora empiezo con las cuatro, que no entran en el parcial uno, en el nivel parcial, pero necesitamos empezar a tomar los objetivos. Ustedes van a tener dos libros acá, además de la teoría, la guía de trabajo práctico, entonces cuando se ponen a leer esto, la parte ensada y demás, si no leen la guía de trabajo práctico, inclusive en el final, en el global, oral, si no la leen y no tienen en cuenta lo que han visto en la práctica, es muy difícil que puedan desarrollar bien los temas o aportarse bien de los temas. Si no piensan estudiar en una forma que no es adecuada, por ejemplo, de memoria. Por lo tanto, la atención que ustedes tienen en la práctica es fundamental. Yo se puntualizo. Porque es tremenda. O sea, no... Soy la primera que no quiero que fracasen. Es fracasen. O sea, miro que ustedes me enfrenté el pizarrón. No, la va a tener que copiar prácticas. No leí la guía. No sé cómo se hizo el ensayo. En la Instagram hay muchos. Pasa eso. Pero ustedes tienen que ir rotando. Vayan rotando. Miren la noticia de la parte. Ustedes mismos pueden sacar videos de lo que están viendo. Tienen videos de los ensayos también. De varios ensayos. Los pueden mirar si no se acuerdan de lo que han visto. Y de esa manera ustedes van a poder estar defendiendo un tema, defendiendo lo que ustedes saben, lo que han visto, pero de forma más razonada. Para ahí se quedan en un punto determinado, se quedan mirando porque, claro, es una materia larga. Pero no aprovechan todas las clases. Necesitan dedicarle tiempo a esta materia. En la medida que no se lo dediquen, resulta un poco más difícil resolverlo. Quizás puedan aprobar algo parcial, pero después les cuesta sacar el global. Y el global requiere de la innovación, ¿no? Para que ustedes puedan sacarse esta materia. Y les va a servir mucho para el resto de las materias. Para cuarto y quinto. Bueno, esos son consejos nada más. Bueno, vamos a entrar en el tema que quiero comentarles algo antes de nada. Ya saben el material. pero los libros. Aquí está el González Álvarez. González Álvarez. Se llama Ensayos de materiales o laboratorios. Ensayos de materiales. Hoy está el gel. Este es muy interesante, ¿saben? Para ciertos puntos. Por ejemplo, la norma es una idea para el ensayo de tracción. Es muy importante. O el ensayo de partida. A veces está mejor explicado. En este libro, tenemos ahí salida. Ustedes ya van a ver, cuando vean los apuntes. Si ustedes no entienden a tocar en el libro, además de preguntar, por supuesto. Entonces, si ustedes tienen esos dos libros, a la parte de ensayos. Sáquenlos los dos, y a medida que puedan, a medida que puedan. González Álvarez me contó. Y te pierdo no tanto. Hasta el momento, ustedes han ido a un laboratorio a revisar todos los ensayos. El laboratorio que fueron, se llama laboratorio de ensayos de materiales. En cualquier lugar, en cualquier universidad del país y del mundo, le pueden llamar laboratorio de ensayos de materiales. Lento. En realidad, se llama de otra manera. Dado que pertenecemos a un instituto de materiales, a quien se llama área o laboratorio de metales, maderas y materiales especiales. Justamente al director, yo soy la co-directora del instituto, pero siempre tuve cargo en laboratorio de metales. Desde que empecé. Entonces, quiero definir qué es lo que hace el laboratorio. Ustedes, cuando han ingresado, han visto cómo son, han visto cómo se realizan las prácticas, por ejemplo, la decompresión. El ensayo de decompresión. Han visto plásticos por ahí. Tienen que haber visto trozos de acero. Lo que se hace es, el laboratorio interviene en los proyectos de estructuras o de máquinas o componentes, mediante el control de calidad de los mismos, especialmente de los materiales, sabiendo las condiciones de servicio a las que está sometida la pieza componente. O sea, que en realidad estoy utilizando un control de calidad de componente. Para eso, viene el cliente y le pregunto, o le preguntamos, en qué condiciones de presión, de temperatura, de carga, de carga, que está sometido el material, para que podamos aplicar el tipo o los tipos de ensayos adecuados que se acerquen más a las condiciones de servicio, el componente o pieza o estructura. ¿Se entiende? Y acá, por un lado, el ingeniero en estructuras, el ingeniero civil. Ustedes acá no, no está esta especialidad acá. En teoría civil, esta materia se ve en forma más simplificada. Más simplificada, porque se dedica más a otros materiales de tipo estructural. Entonces, en interior en estructuras, o en la resistencia a materiales, se dedica a determinar cuál es el control de tensiones en una pieza componente. Eso es fundamental. O sea, a ver, si yo tengo una pieza, a ver, ¿a qué esfuerzo está sometido? ¿Fuerzos de flexión, de tracción, de compresión, de torsión, de impacto, o estado psíquico de tensiones? Bueno, la función de eso es el ensayo que voy a realizar en el laboratorio donde ustedes están haciendo las prácticas. Con el equipamiento, ustedes ya están viendo. Por ejemplo, las máquinas universales del ensayo. Y, por otro lado, además de un ingeniero en estructuras o de resistencia de materiales dentro de ese laboratorio, debe haber un ingeniero en materiales o bien alguien especializado en materiales. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo del ingeniero en materiales es comprobar la calidad del material, del componente que se está analizando. En ese caso, depende de este ingeniero, la realización del tipo de ensayos más cercanos a las condiciones de servicio a las que va a someter el componente o pieza. Por otro lado, hay otras cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, saber si el componente, ya lo hemos hablado en otras clases, si el componente fue establecido, fue tratado térmicamente, en ese caso, vamos a analizar su microestructura a través de análisis metalográficos. Podemos hacer por microscopía óptica, que podemos tener hasta 1500 por de aumento. Después vamos a la electrónica de barrido, podemos tener 50.000 y 60.000 por, podemos ir a fuerza atómica, la microscopía de fuerza atómica es que analiza las superficies de los átomos, generalmente a nivel atómico para los nanomateriales. Bueno, eso ya es mucho más sofisticado. Otra situación es que primero lo que vamos a ver es un examen visual. Antes de hacer un ensayo destructivo o un ensayo no destructivo, aquel que no rompe, no se rompe la pieza para poder analizarla o ensayarla, primero miramos la pieza, sacamos fotos, tenemos lupas para poder detectar si hay alguna fisura, la podemos observar mejor en la zona donde está la fisura, siempre que se pueda cortar o el componente sea pequeño para colocarnos la lupa. Y una vez que ya tenemos nuestra inspección visual y decimos, bueno, a ver, la pieza tiene tal dimensiones, está mintada o en una desestacorroída. Tiene una fisura en tal lugar, entonces podemos recitar una foto de la fisura o de la espalda que tiene la pieza, por la cual el cliente nos está reclamando su encono legalidad. Una vez que realizamos eso y hay un registro fotográfico o de video o por televisión, digamos, por TV o lo que fuera, después de eso, hacemos estos ensayos. Pueden ser los destructivos o los que estamos viendo ahora. Los no destructivos en los que no rompemos la pieza, los vamos a ver al final. ¿Ustedes? Nosotros no, masquetitas penetrantes no tenemos. Tenemos un pequeño tipo de ultrasonido que utilizamos para aislar el campo y detectar alguna falla, pero realmente lo van a ver en la tecnológica. Bueno, yo a lo mejor les voy a dar la teoría. Entonces, una vez que revisamos todo lo necesario, podemos determinar la calidad del material y si todas las condiciones son o no. O por qué falló el material. ¿Cuáles son las causas del impacto del material? Acuérdense que ustedes ven, por ejemplo, en el laboratorio, tienen que haber visto probetas soldadas. Normalmente hay unidades soldadas que realizan los distintos soldadores que trabajan en la zona cuya. Tanto San Juan, San Luis Mendoza, hemos estado inspeccionándolos nosotros. Entonces, el inspector trae la prueba del soldador, que es una unión soldada y nos da todo, nos describe el procedimiento, qué pasó en la soldadura y además nos dice, bueno, a ver, que cumpla API 204, que es para corrupción de gas.